En defensa para sacar la pelota, busca la contra, al final sacó el balón como pudo, queda suelta, atención para que corra Morata, que buen control orientado, Morata, bueno, 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 cartulina roja para Fede Valverde. Cuidado, se encaraba a Ángel Correa, le pegó un manotazo a Fede Valverde, estaba de espaldas el colegiado, no lo ha visto, cuando Valverde se iba a marchar, Correa se ha encarado con él, amarilla para el jugador del Atlético de Madrid, amarilla también para Xavi por las protestas, amarilla para Dani Carvajal, bueno, no va a bajar el brazo ahora el colegiado, Sánchez Martínez después de esa durísima y fea entrada y expulsión clarísima de Fede Valverde.